¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de cada día Hoy es día 147 Y estoy un poco del lado Ok, ¿saben? Me he dado cuenta que desde el 21 de septiembre No he regalado nada en mi video de cada día Lo cual es súper extraño Porque a mí me gusta compartir con todos ustedes Y por eso hoy traigo ¡Leko! Ok, los Legos que traigo hoy Son estos increíbles Legos de Star Wars Droid Escape Lo pueden ver Droid Escape Y básicamente esta es la escena en la cual Los androides escapan en esta increíble cápsula espacial Pueden ver atrás el momento en el cual Ellos escapan a ese pequeño planeta Por supuesto incluye a C-3PO A R2-D2 Y a dos Sand Troopers ¡Muy importante! ¿Cómo se pueden ganar estos Legos? Las personas que quieran estos Legos A ver, fíjense bien lo que me tienen que decir A cual de los 6 episodios de Star Wars Pertenece esta escena Y también que cosa tan importante Era lo que llevaban estos androides Por lo cual los hacía tan importante ser capturados Pero en esta ocasión No me lo tienen que dejar en los comentarios de YouTube Sino que me tienen que mandar un Inbox a Facebook Entonces, la primera persona que me mande un Inbox a Facebook Diciéndome a cual episodio pertenece esta escena Y que cosa llevaban los androides Esa persona se va a llevar estos Legos Que gane el que me mande más rápido el Inbox Inbox Día 148 Hoy en la noche fui por ahí a comprarme unos Pliegos de Papel Blanco Que les voy a mostrar Bueno, son estos como pueden ver Es en realidad un paquete de 10 ¡Día 149! Bueno, en estos videos de cada día tampoco he puesto fruta Lo cual es muy triste Pero bueno Sí, hasta aquí voy a dejar estos videos de cada día No olviden mandarme en Facebook Lo que les pedí por si se quieren ganar los Legos de Star Wars Darle like, comentar, favoritos Y compartir este video si les ha gustado También pueden pegarlo en Facebook y Twitter Para ir creciendo en el ranking de los suscriptores Así que nos vemos en un próximo video ¡Hasta luego! ¡Peer! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!